Muchas gracias por tener la presencia en esta actividad de hoy. Como bien lo dice Luis Carlos, la intención es poner un granito de arena en la celebración del Día Mundial del Agua, que todos los años celebra Niel Mundial. En el caso del tema que nos acoge en este año es el tema de aguas subterráneas, nada menos que nada más que más importante recurso que tenemos como país y como mundo, el tema de aguas subterráneas y con un lema muy acorde con el tema de aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Y es que estamos hablando de un recurso no solo estratégico por sus condiciones de disponibilidad, sus condiciones de manejo, si es un recurso también muy frágil que implica una atención particular y diferente a como hacemos de las aguas subterráneas, sin olvidarnos que en conjunto es un tema de gestión integrada, pero hoy aprovechamos para ver este tema. De tal forma que la elección de aguas con sus competencias en gestión, con su competencia en administración, con sus competencias en investigación, con sus temas en el control del tema de aguas subterráneas, queremos presentarles a ustedes lo que ya cita Luis, dos importantes asuntos de la elección de aguas, todo el control que la elección hace de las aguas subterráneas, lo que no se controla, no se tiene, lo que no se controla, no se visualiza. Y también, además, hacer un lanzamiento del Registro Nacional de Pozos, que cita Luis, que para nosotros es una herramienta muy útil y la idea es poner la información de acceso universal en materia de aguas subterráneas, igualmente compartiendo el tema de hacer visible las aguas subterráneas. Igual, nos acompaña don Juan Criado, a la cual agradezco a la UNESCO, que es parte de esta organización, del evento con el Ministerio de Ambiente y Energía, y no más que va a presentar el informe anual de recursos de la UNESCO en el tema de hoy día, de aguas subterráneas, al cual agradezco su presencia, no solo como a Juan en particular, sino a la UNESCO, sea parte de esta actividad de la UNESCO en Costa Rica, y que la elección de aguas pretende poner a ustedes para disponibilidad. De alguna forma, contarles que el tema de usos subterráneas en la dirección de aguas del Ministerio de Ambiente y Energía es un recurso prioritario, es un recurso que venimos manejando de forma ágil y de forma de visión integral, y para ello también hoy día trabajamos en lo que es la política renovada en materia de aguas. Es una política que venimos trabajando ya con 10 talleres regionales, con dos talleres nacionales, con un proceso de consulta por sectores, un proceso de consulta en acciones bilaterales, con ciertas instituciones importantes en materia de aguas, de tal forma que esta política y su planning de implementación sea robusto y sea sostenible, trascendiendo gobiernos, una política nacional de aguas. Y sin duda, el tema de aguas subterráneas es un tema que se visualiza en esta política, de tal forma que le veamos el realce que tiene este recurso a nivel nacional y a nivel de lo que hace el Ministerio de Ambiente y Energía. Nada más cerrarla agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta presentación. Espero que les sea muy útil, espero que la información que les transmitamos sea totalmente atinente a las expectativas que ustedes tienen, y nada más agradecerle y se denle la palabra a Luis para continuar. Muchas gracias y buenos días a todos.